La agencia ministerial en materia de antisecuestros de la Fiscalía General de Nuevo León investiga una presunta privación de la libertad de un hombre que fue localizado al deambular desnudo por calles del centro de Monterrey. El sujeto fue encontrado por elementos de la policía regia, quienes le solicitó auxilio y le señaló que fue secuestrado y liberado sobre la avenida Constitución casi en su cruce con Venustiano Carranza. De acuerdo con una fuente extraoficial, la persona que hasta el momento no se han revelado sus datos personales caminaba sin ropa y tapado solamente con unas bolsas que encontró tiradas en una plaza pública. Ante esto, los oficiales municipales solicitaron apoyo a la Agencia Estatal de Investigaciones, quien envió a efectivos de la unidad de antisecuestros para tomar el caso. Para Noticiel.mx, Rodolfo García.